Ya me traes arañando las paredes y arrastrando en el surco los guarachis Pero así como Dios me dio licencia vine a verte para que me apapaches Dije sí con tu boquita, saborcito de pistache, cariñito mío No digas que no, lléname de besos, lléname de amor Ya me traes con los pies bien espinados y dejando en las ramas el sombrero No habrá nadie más gallo en este mundo que me quite lo mucho que te quiero Ay caray, ¿quién dijo miedo? Si por ti vivo y me muero Ábreme tus brazos y dime que sí Dios ha de pagarte lo que hagas por mí Ya me traes bien mordido de los perros Y aguantando en tu casa las pedradas Y aparece que como de tus manos unas gordas, grandotas y enchiladas Me enloquece tu boquita, tan jugosa y colorada Cariñito mío, no digas que no Lléname de besos, lléname de amor Ya me traes arañando las paredes y dejando en la cerca la camisa Me amenazan temblores y tormentas Pero yo soy de carne bien masita Qué bonita miradita Que rechules tu sonrisa Ábreme tus brazos y dime que sí Dios ha de pagarte lo que hagas por mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!